El congresista Jaime Delgado explicó los alcances de un proyecto de ley multipartidario que busca la regulación de la comida chatarra y la promoción de la alimentación saludable. Ayer en el programa Radicales Libres, el congresista de Gana Perú, Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó el proyecto de ley multipartidario para la regulación de la comida chatarra que ha presentado con los congresistas Renan Espinosa de Alianza Parlamentaria, Gustavo Rondón de Solidaridad Nacional y Segundo Tapia de Fuerza 2011. Esta es una ley de promoción de la alimentación saludable para la protección de los niños, niñas y adolescentes. La mala alimentación está matando seis veces más que el tabaco, pues el 25% de niños menores de cinco años ya tienen problemas de obesidad. Se ha establecido que aquellos alimentos que superan determinados límites, que están fijados ya con criterios internacionales, determinados límites de azúcar, de sal, de grasas saturadas, o la presencia de grasas trans, estos alimentos no podrán publicitarse en los horarios de protección familiar. En aquellos casos de las etiquetas, que los productos que tengan alto contenido de sal, de grasas, etc., tendrán que poner una advertencia. El congresista calificó como pandemia a la mala alimentación. Asimismo solicitó a los medios de comunicación solidarizarse con la salud de los peruanos. Y yo les digo a los dueños de los medios de comunicación, y particularmente a la televisión, ¿qué futuro nos espera si nosotros seguimos con esa lógica de que la salud la hemos dejado en manos de unas cuantas empresas que hacen negocio con los alimentos legítimos, por cierto, negocio, pero cuyo interés es simplemente vender, vender, vender. Y por fin se puso la primera pieza.